Saluditos, saluditos mis chulas, vean, bienvenidas una vez más a este canal, su canal Las Cosas de Aniblog. Bueno mis chulas, buenos, buenos y bendecidos días, ya estamos día jueves y que creo, pues ya tenemos, ya estamos sacando ya este todo, estamos separando ya los, a los cupones o los libritos de cupones que estuvimos encontrando el día de ayer en los contenedores de la basura aquí en el estado de Nueva York. Así que pues nada mis chulas, vamos a, y el video también ya llegó a los, a los 100 likes. Así que si este, pues tú comentaste en ese video, tú estuviste pendiente, pues va a salir tu nombre. Así que pendiente ahorita en este video porque voy a separar todos, todos los libritos y después ahorita voy a empezar a sacar a las ganadoras o los ganadores de los libritos de cupones. Creo que voy a estar mandando tres libros en cada sobre, ok, tres libritos en cada sobre para que se les haga, se les llegue más pronto posible. Así que voy a estar mandando esto. Y también este, voy ahorita a, bueno, si ustedes ven aquí todo, tengo bastante basura. Ya fui a dejar a los niños a la escuela también, pero aquí amaneció súper frío. Así que nada más me puse un jacket y voy a dejar a los pequeñitos a la escuela. Ya estoy sola nada más con Maxi y pues es temprano, es muy temprano. Y ahorita me estoy tomando aquí un café. Porque creo que ayer, no sé, como ayer estuve haciendo pan y todo eso y luego estaba con medio frío, no sé, me dio un dolor de cabeza. Ahorita tengo como que, como que me quiere doler la cabeza. Espero que no sea gripe ni nada de eso. Ahorita este, pues, me puse cómoda para poder hacer ya las cosas. Otras cosas ya sola en la casa. Y pues nada, mis cholas, la verdad, este, las personitas que vayan a ganar, déjenme saber, este, si necesitan estos cupones. Estuvieron saliendo estos libritos o estos cupones aquí de los Burger King. Ah, creo que cada vez se está subiendo más las cosas. Miren, este cupón ahora es de 18 dólares con 49 centavos. Antes eran 13, luego llegó a 15, luego a 16, ahora 18, mis cholas. Ya ni, ya ni comida rápida podemos poder comer ahora, ¿verdad? Pero pues nada, mis cholas, este, gracias de verdad por, ah, por hacer que este video llegara ya a los 100 likes. Creo que ya vamos ya. Entonces, ah, vamos a sacar a las ganadoras, ¿ok? Vamos a sacar a las ganadoras. Creo que en esta ocasión voy a estar sacando 10 ganadoras aquí. Y, bueno, yo espero que, este, si tu nombre sale en esa maquinita, por favor, mándame tu dirección más rápido posible. Porque así vas, vas a obtener tus libritos más rápido. Las personitas que estuvieron ganando la semana pasada, ya les están llegando ya sus cupones, ya, gracias a Dios. Así que, pues nada, mis cholas, vamos a hacer ahorita el sorteo. Déjenme, me acabo con esto porque aquí tengo los, los tres, bueno, más bien tenía tres, a tres pacas de cupones. Y entonces, voy a ver, voy a ver ahorita este. Ah, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar, por eso quería, este, que estuvieran aquí pendientes porque ya. Y no lo voy a hacer en el vivo, ¿ok? No lo voy a hacer en, no voy a hacer en un live ahorita para sacar con las ganadoras. Este video lo voy a subir hoy mismo para que ustedes se enteren quiénes fueron las ganadoras, ¿ok? Porque no lo voy a hacer así en live porque, este, ah, pues no, mis cholas. Quiero que las personas que siempre están pendientes al canal, siempre andan comentando y todo eso, pues entren al sorteo. Porque a veces, este, llegan personitas y que quieren cupones y, pues, a veces se me hace un poco como, como injusto para las otras personitas que siempre están ahí conmigo. Entonces, bueno, ahorita la que, la que vio el video y sabe de qué video le estoy diciendo, pues, van a salir sus nombres y comentaron una vez, dos veces. No importa las veces que hayan comentado porque yo les dije que entre más, entre más comentarios dejaban, mucho mejor iba a hacer para que ustedes podrían ganarse un sobrecito de cupones. Así que vamos a ver, ahorita, este, ya vamos a terminar con las tres pacas y solo con tres pacas ya es bastante, es bastante. Ahorita no sé, no sé, ahorita voy a terminar de hacer esto, voy a limpiar mi casa porque, pues, últimamente he estado muy ausente aquí en mi casa y entonces quiero limpiar profundo. Y, ah, voy a, voy al correo, ¿ok? Voy al correo a dejar tres sobrecitos, tres, ajá, tres sobres de, 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 de estos libros en los sobres blancos porque las personitas, este, me dijeron, Ani, yo quiero asegurarme los míos y, este, yo voy a pagar envío, ¿verdad? Entonces, ellas pagaron sus envíos y lo voy a dejar hoy para que les llegue lo más rápido posible si, si Dios primero les llegue antes del sábado. Todavía pueden hacer la oferta de los covergers que esta semana en, en CVS está. Ahora sí, mis chulas, veas, agárrense porque empezó el sorteo a suerte para todas o vamos a empezar a sacar a, a las primeras 15 ganadoras. Ok, vamos a hacer 15, ustedes saben cómo soy yo, ¿verdad? Así que ponemos primero el número y después agarramos todos los comentarios y le damos comenzar. Y la primera ganadora es Jasmine, que es Team Dough Exfoliante. Gracias, Ani, de nada, Jasmine, hermosa, bendiciones, eres la primera ganadora, así que vamos a seguir sacando ahora sí a la segunda ganadora. Vamos a empezar a poner los números, serían 4 más 8, son 12 y agarramos los comentarios y empezamos de nuevo ahí donde dice estar. Y la segunda ganadora, cha, 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 es Keila Deras. Keila, felicidades, hermosa, felicidad de mi chula, este, pues, te has ganado un sobrecito de cupones. Espero que se reporten, mi chula. Vamos a empezar otra vez, 9 más 3 son 12, así que le ponemos el numerito ahí que son 12. Le ponemos comenzar y empezamos a agarrar los comentarios y comencemos otra vez. Así que la tercera ganadora sería Jamie, Jamie Zarate, así que Team Dough Exfoliante como yo, eso, mi chula. La tercera ganadora es Jamie, así que vamos a empezar a sacar a la cuarta ganadora, así que vamos a agarrar los comentarios de nuevo. Sería este, nos pide ahí los números, cuánto es y se me había pasado poner, así que 7 más 15 son 12. Este, de verdad, tengo que hacer todo eso, miren, entonces vamos a agarrar otra vez a las ganadoras. Este, empezamos a agarrar los comentarios y la cuarta, sería verdad, la cuarta ganadora es... Verónica Corea, Team Dough Exfoliante, yeah! Verónica hermosa, la cuarta ganadora, así que ahorita vamos a sacar a la quinta ganadora, así que serían 3, 1 más 3 son 4. Así que agarramos los comentarios y la quinta, es la quinta ganadora, mis chulas. La quinta ganadora es Marlene Ortega, gracias Maritza por el regalo. A Ani, soy Team Dough Exfoliante, eres como yo, eres de las mías. Y pues encontré aquí que ya no necesito poner los números, solo agarrar a otra ganadora, así que la sería quinta, sexta ganadora, ya no me acuerdo. Es Lilia Castro, ok, Lilia Castro, gracias Maritza, dice, y también es Team Dough, ahora sí le agarré el ritmo a esta cosa. Y la siguiente ganadora es Andrea López, Andrea, mi chula, así todo huele riquísimo con eso, con ese Dough. Así que, ouch, me iba a salir de ahí, me iba a salir, así que vamos a agarrar a la otra ganadora. Y la siguiente ganadora es Rosy Vázquez, Team Dough Exfoliante, mi chula, bendiciones. Así que, Rosy Vázquez, por favor, mis chulas, repórtense, vamos a agarrar a la otra ganadora. Y es nada más y nada menos que Vero Sierra, Vero, mi corazón hermoso, mi chula, bendiciones. Y a mí también me encanta oler y bañarme con este jabón. Y vamos a agarrar a la siguiente ganadora, y es Vero R. Ay, creo que ahorita vienen las Vero, ahorita vienen las Vero, así que prepárense todas las Vero, Verónica, como se llaman. Vamos a agarrar a la siguiente ganadora, y la siguiente ganadora es Marlene Ortega. Ay, Marlene, ha salido nuevamente, pero ya había salido, ¿verdad? Así que vamos a sacar a otra, así que vamos a ver quién sale, quién sale, quién sale. Alicia Zaragoza, que dice gracias Maritza por el regalo de Ani, y soy Team Dough Exfoliante. Ah, corazoncito, bendiciones hermosas, Dios te bendiga por, y gracias por comentar a todas, a todas, gracias por comentar. La siguiente ganadora es Blanca Cruz, ahí está, Blanca Cruz, bendiciones mi chula, bendiciones, de verdad, que muchas gracias a todas las personitas que estuvieron comentando y dejando el like en el video anterior. Así que la siguiente ganadora es Sandra García, gracias Maritza por regalo de Ani, muchas gracias Maritza, muchas gracias Sandra García por dejar tu comentario. Y has sido ganadora de un sobre de cupones, que salen los cupones el primero de octubre, ¿ok? La siguiente persona, la siguiente ganadora es M Campos, y es igual que yo, Team Dough Exfoliante. Así que, este, pues somos varios, somos varias que nos gusta ese jaboncito. Ok, vamos a sacar a la siguiente ganadora. Y la siguiente ganadora es nada más y nada menos que Marlén Ortega, otra vez. Marlén, te ha salido tres veces en esta ocasión. Alicia también, Alicia ya salió, así que vamos a escoger otra ganadora. Así que vamos con la siguiente, Keila, también ya salió Keila, así que vamos a agarrar a otra ganadora. Esperando que esta vez sí sal, sí, salió Karina A, la última, la última es Karina A, así que ellas han sido las 15 ganadoras de un sobrecito de cupones, ¿ok? Así que, pues gracias mis chulas. Y pues nada mis chulas bellas, ya sacamos a las ganadoras. Y ahí están, ahí están las ganadoras. Sandra Cruz, Jasmine, Karina A, Akeila, Dera, Jamie, Verónica Coreas, Marlén Ortega, Marlén salió como tres veces su nombre, Lidia Castro, Andrea López, Rosy Vázquez, Vero Sierra, Vero R, Alicia Zaragoza, Blanca Cruz y Emi Campos. Estaba pensando hacer solamente, este, 10 ganadoras, pero al final ya saben que yo digo una cosa y luego hago otra cosa. Así que saqué 15, este, de una vez, ¿ok? Ya están las ganadoras, ahí están. Este, yo espero que me manden su dirección lo más antes posible porque si me lo mandan después de que yo vaya a hacer otro sorteo, pues lo siento mucho, ya no va a valer, ¿ok? Ahorita, pues aquí ya terminé de hacer estos paquetes. Estos son personitas que prefirieron pagar el envío. Entonces, pues, yo les he dicho a las personitas nuevas que vienen aquí entrando por primera vez, ven uno de los videos, yo no vendo los cupones, mi chola. Yo no vendo los cupones, simplemente yo lo que hago es que ustedes, este, pagarían el envío y se les hace llegar, pues ahora sí, ¿verdad? Los cuponcitos, por mí no hay nada, de verdad que a veces le pongo 15, 30, 40 libritos, solamente ustedes pagan el envío, ¿ok? Así que estos 4, 5, este, 5 paquetitos ya se van a ir el día de hoy jueves al correo y estas 15 personitas fueron las ganadoras del día de hoy. Así que, pues nada, mis chulas, yo espero que tengan un lindo y bendecido día. Este, ya terminamos ahorita, pues vamos a ir al correo y después vamos a ir a hacer otras cosas que tengo, este, planeado hacer un live hoy, este, cocinando una rica sopita porque está lloviendo y, bueno, aquí está frío en Nueva York, ya vino el invierno, así que, pues nada, ¿ok? Y, pues nada, mis chulas, espero que pasen un excelente día, este, pues bendiciones y bendiciones a las personitas que ganaron y si tú comentaste en ese video y no ganaste, no te preocupes, mi chula, que tienes oportunidad de ganar, ya sabes que aquí tratamos la manera de sacar, este, o de ayudar a las personas lo más que se pueda, ¿verdad? Así que, debajo de este video, coméntame, este, o déjame un comentario acerca de, de hoy, de hoy vamos a poner en la, en la palabra clave del día de hoy va a ser sopa de res, ok, o sea, pónganme ahí, este, a, qué va a salir, cómo, cómo sería, vamos a ver qué lo ponemos. Ok, vamos a comentar ahí abajo si quieres participar en el próximo sorteo que va a ser a lo mejor mañana, viernes, en la noche, que siempre hacemos de todo un poco, o el sábado, ok, así que, este, pon, ponme ahí en el comentario, este, sopa de res, sopa de pollo, qué te gusta a ti comer cuando hace frío, por ejemplo, este, pues yo sé que en otros estados está caliente, ahorita está frío, pero bueno, cuando es el tiempo de frío, qué te gusta hacer en esa temporada, de verdad que a mí, cuando es tiempo de frío, a mí me gusta hacer sopa, atol, ya saben, verdad, uno se le antoja cosa caliente, así que déjenme en los comentarios, y pues de aquí voy a estar sacando a las nuevas ganadoras, ok, así que pues nada, mis chulas, pasen feliz día, bendiciones, se les quiere muchísimo, y nos vemos para el próximo video, no les enseño ahorita mi rostro, porque, pues ya saben cómo ando en dichas fachas, ok, al rato, nos vemos en el live, esperen ese live en la tarde, voy a hacer, voy a estar cocinando ahí, y vamos a estar practicando un ratito, ok, se les quiere muchísimo, hasta prontito.